Fideicomisos turísticos carentes de políticas públicas que impulsan el desarrollo de las comunidades turísticas. La tesis de maestría Moros de Vida de Mahahuala e Ixcalac y su relación con el turismo 2009-2010 por José Tomasía Costa, estudiante del Colegio de la Frontera Azul, reveló que fideicomisos en dichas comunidades como el de la Gran Costa Maya y Mundo Maya no han impulsado el desarrollo de estos centros turísticos. Lo que tenemos en cuanto a turismo, fíjate que los proyectos, las políticas públicas Costa Maya y Mundo Maya, que en general más los beneficiarios de estos programas turísticos no lo vimos reflejado en las comunidades de Mahahuala y Ixcalac. La carencia de los servicios más básicos como lo es el agua y la luz reflejan la desigualdad en el desarrollo de la Costa Maya, pese a la enorme cantidad de cruceros y turistas que arriban al año a este polo turístico. Donde no todos los servicios de agua, luz son cubiertos todavía, a pesar de que son lugares donde llegan varios cruceros muy importantes y que dejan una derrama importante en el estado, pero solamente a los operadores turísticos. No hemos, medimos y preguntamos, hicimos entrevistas y no a las comunidades vimos que les deja el beneficio. Señaló la importancia de un crecimiento equitativo para el beneficio del mismo polo turístico, por lo que serán las cámaras y especialistas los que tendrán que plantear una estrategia para la solución a este problema. Para Notivision, José Palma.